de las cargadas, yo le estoy agarrando el brazo y como se empieza a jalar el brazo, se nos empieza a resbalar piel con piel, ella se alcanzó a raspar. Con la piel de garguitas, es de origen. Yo fui yo, ¿eh? No creo que fui yo. No pasa nada. Yo quiero mandar un mensaje a todas las señoras que nos están viendo, de que piensen en que los límites nos los ponemos nosotros. Y de una vez, gallito, vamos a meterle que baje esta primerísima actriz y un joven galán. Así es, esta pareja combina juventud, talento y experiencia. Hoy nos pondrán a bailar al ritmo de la música disco. Ellos son Gaby Goldsmith y Eduardo Barajas. ¡Claro es que sí! Mi Gaby, Gaby hermosa. Tantos escenarios, tantas cosas, pero este tiene lo suyo. Sin duda, esta es una gran prueba, es una oportunidad. Los retos se convierten en oportunidades y hay que saberlas aprovechar. Así es, y aquí un príncipe, obviamente, ¿cómo te sientes? Feliz, agradecido principalmente a mi primer reality y sobre todo, muy gustoso de bailar. Me encanta bailar. Pues bueno, si les parece de una vez, vamos a ver sus ensayos. Vámonos. Las estrellas bailan enormes. Gaby Goldsmith. Eduardo Barajas. ¡Woo! Yo tenía una química impresionante. Con Lalo me entiendo perfectamente bien, además es un caballero. Van a bailar Le Brick Chick en general disco. Estoy encantada, de verdad. Digo, ¡guau! Pues imagínese, es una cultura que evidentemente forma parte de mi vida, de mi historia. Y sí la siento, la verdad es que está rico. ¿Qué tan buen bailarín son? Mira, yo he tomado clases de danza, he hecho teatro musical. No me considero mal bailarín. Yo tuve mi primer raspón. ¿De la bajada? No, no, no. Ahí les regalo un moretoncito. ¿De qué estamos? Ajá. Yo no fui. Me estoy echando ganas. Me varía un poquito. Estamos un curito. Una cortadita ahí que fue de repente tacón con tacón porque es increíble, nos hemos acostumbrado a andar en tenis todo el día y aquí es con tacones también. Mi hijo, ve. Es lo de la cargada que te dijo. Dije, chingos, sí. En una de las cargadas yo le estoy agarrando el brazo y como se empieza a jalar el brazo, se nos empieza a resbalar piel con piel, ella se alcanzó a raspar. Con la piel de garguitas, es de origen. Yo fui yo, ¿eh? No creo que fui yo. No pasa nada. Yo quiero mandar un mensaje a todas las señoras que nos están viendo. De que piense en que los límites nos los ponemos nosotros y que siempre es capaz de crecer y hacer algo nuevo. Gabi Goldsmith, Eduardo Barajas, nos encanta que estén en Las Estrellas Bailan en hoy y de verdad nosotros pues sí admiramos y agradecemos toda la dedicación que le meten en las horas y horas de ensayo, ya bajaron de peso, que si el moretón, que si las cortadas, ¿qué cosa, mi Gabi? Pues es parte, es parte de eso y la verdad es que se disfruta. Yo soy encantada, estoy disfrutando realmente todo el proceso y aprendes y creces. Son oportunidades, como lo decía al principio, para crecer, para aprender y pasarla bien. Esto es taparle. Y Eduardo, guapo, caballero, también con mi Gabi. Oye, paisanos, por eso, mi Gali. ¿Será que la torta ahogada nos hace así, mijo? Sí, la perla tapatía. Una chulada de verdad. Pues, ¿están listos? Llegó el momento. Bienvenidos. Gabi Goldsmith, Eduardo Barajas a la pista haciendo su presentación y a su señal. Estrellas a bailar. Gabi Goldsmith, Eduardo Barajas. Se llevan el aplauso de todo el equipo de las Estrellas Bailan en hoy. Véngase, por favor. Véngase, Alina de Jueces. Muy bien. El split al final, mi Gabi. Qué barbaridad. Maestro Roberto Mitsuko. Mi respeto. Gabi, siempre te has mirado como actriz. Pero hoy yo veo que para ti no hay retos. Para ti no hay pantalla. Para ti no hay nada. Cuando te propones hacer algo, lo haces. Porque eres una persona súper profesional y Eduardo, ¿qué quieres que te diga? Encontraste la pareja perfecta. Mira. Sí. Me gustó la coreografía. Me gustó el desempeño. Me gustó la actitud que tenían ustedes. Por lo tanto, les voy a dar... Pero... Me lo reservo. Resérveselo, maestro. Pero resérveselo. Vamos contigo, Latín. Muchachos, bienvenidos. Voy a empezar con las damas porque primero son las damas. Y esto va para las mujeres que están en casa y también para los caballeros. Mi querida Gabi, viéndote así bailar, que ha demostrado que la edad solamente es un número. Y no me estoy metiendo con tu edad, sino sé que tienes una trayectoria impresionante, que has hecho novelas, películas, obras de teatro, pero creo, como lo dijiste, nunca lo has hecho bailando. Bueno, me queda claro que así como tú, que eres una primera actriz que has hecho muchas cosas, pueden bajarle aquí porque me está sacando de onda este regreso, por favor. Ay, por favor, no hagan enojar a la tinta temprana. O bailo yo, o qué onda, o hablo. Sí, por favor. Pero ha habido también actrices como tú que han venido a la pista de baile también en temporadas pasadas, pero se me han desinflado en la primera participación y contigo no pasó. Lo hiciste muy bien, muchas felicidades. Ese split con el que remataste estuvo espectacular y Eduardo traes todo el estilo de Iván Travolta. Muchas felicidades a los dos. Hasta el copetón, ¿ya viste? Y es su pelo, ¿eh? Es su pelo. Excelente presentación. Es que en Guadalajara se nos dan estas matas, ¿no? Naturales. ¿Quién sabe por el tejuino, mijo, a lo mejor? Hace muy buena pareja, de verdad. Verdad que sí. Maestra Ema. Guau. Sí, me apantallaron. ¿Para qué les voy a decir que no? Yo pensé que no iba a haber tan buena armonía entre los dos y sin embargo, en verdad, se vio, se vio muy buen número. Sin embargo, ahí viene la cosa. Sienten la música de aquí hasta acá. La música se siente desde el estómago y recorre los pies, recorre el corazón y recorre el cerebro. Y sí, cuando te gritan horrible, ¿qué sientes en el estómago horrible, no? Exactamente. La música es un impacto que va directamente a las vísceras y de ahí se corre. Y por eso, como que se ve un poco más cerebral su coreografía, como más hecha, sí, como que falta todavía ese movimiento, ese sentimiento de bailar mucho mejor. Mi querida Ema. Mi querida Latina. ¿Y tú hasta dónde sientes cuando bailas? Porque eso no me queda claro. Desde la uña del dedo gordo hasta el último pelito. ¿Y tú? O sea, le recorre toda. Yo ya ni siento, Galil. Yo también. Yo nomás lo disfruto y... Sí, yo también. Yo también. Pero yo sí que lo disfrutaron mucho. No sé, maestro. Más o menos. Ok, bueno. Estamos comenzando, chicos. Esto cada vez se pone peor. Pero ustedes disfruten. Sonrían, por favor. Vamos a ver qué opinan las otras parejillas de esto. Gracias, querida Galilea. Y vamos a empezar. Vamos a empezar con una de las consentidas de la televisión mexicana, con Ceci. Ceci Otirrez. ¿Cómo viste a tus compañeros? Yo dije, hasta las vísceras. No, hombre, qué bárbaro. Yo sentí las ingles. O sea, esa elasticidad, qué bárbaro. No, 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 no. ¿Qué le puedo decir? Gaby, genial. Su pareja, divina. Pero como dijo la maestra Pulido, yo agarré todo de ahí. Hay que sentirlo hasta acá. Hasta el último pelo. Ok, muy bien. Memo, tú fuiste el que hizo la coreografía. ¿Cómo viste el desempeño de tus alumnos? No, pues yo estoy muy satisfecho con ellos porque sí, de verdad, para el primer baile y tener la conexión que tuvieron, pues es maravilloso. Y creo que ellos pueden dar muchísimo, muchísimo. Vamos a seguir trabajando, puliendo todo lo que nos digan los jueces, por supuesto, pero estoy encantado. Gaby, ¡ay! Ya va a ser a los amarguetos sin dientes. Bueno, Gaby, sorprendente, ¿no? Increíble. O sea, yo me quisiera ver así a su edad, de verdad que sí. Pero bueno, los nervios de verdad me pusieron... A mí de puntas no voy a decir nada, pero bueno. O sea, estás nerviosa, pero ¿cómo los viste? También nerviosos. Yo creo que eso, los nervios nos delatan a veces. Bueno, sin duda, estos son los comentarios de sus compañeros. Regresamos contigo, Gaby, y yo me voy al dentista. Con permiso. Amigo, ve a buscar tu carilla, por favor. Vamos ahora sí con la calificación. Maestro Roberto, calificación para Gaby y... Quiero hacer una aclaración. Sí, señor. Acaban de decir que para su edad que se abra. Hay una cosa importante. ¿Para qué, perdón? Para que a su edad se abra de piernas. Claro. Entonces, eso es imposible. Eso se estudia toda la vida. Así es. Y eso se tiene. Hay quien tiene 18 años y no puede hacer lo que estás haciendo. Así es. Así que mi respeto. Gracias. ¿Y la calificación? Siete, sin pelo. Latin. Miguel, está complicado. Quisiera darles un ocho, muchachos, pero es la primera semana. Entonces, no quiero correr. ¿Qué gritaron? ¿Qué gritaron por allá? ¿Qué gritaron? Siete. Por hoy, siete. Siete. Quiero ver más de ustedes. Maestra, está complicado. Cuando yo los vea bailar, que esos pies bailan y se mueven y las caderas dicen algo y todo su cuerpo dice algo, les va a poner una buena calificación. Hoy tiene seis. Bueno, no está mal de parte de la maestra. Veinte puntos se van a los primeros lugares después de las calificaciones que han dado. Creo que están en segundo, tercer lugar, creo. Segundo lugar me están diciendo empatados. Vámonos a backstage. Venga, mi Gaby, Eduardo, felicidades. Felices de recibir este parejón que la verdad a Gaby Goldsmith no, de verdad, se le reza. Es una diosa que se le reza a Eduardo. De verdad, qué bonito lo hicieron. Venga para acá. Están empatados con Nasda y Roberto Carlos, ¿qué se siente? No, pues muy feliz, muy contento, agradecido. Creo que valió la pena el esfuerzo, la disciplina, todo lo que hemos ensayado. No, pero mi Gaby, tú también la verdad que hicieron una extraordinaria pareja. Dinos cómo le haces para ese split, porque ya lo dijo el maestro Roberto. Eso se practica todos los días. ¿Lo practicas? Entreno desde toda la vida. Digo, no hago baila y danza, pero sí entreno fuerte. Entonces, cuido la elasticidad para no desarrollar puro músculo rojo, ¿no? No, estás de verdad tremenda. Eres una diosa griega bajada del Olimpo. Y así que estos dioses van a escuchar a continuación su próximo ritmo, su sentencia. ¿Están listos? Sí, sí. Tómense de la mano, por favor. Tú también dame la mano, escalón. Su próximo ritmo es... ¡Cucucumbia! ¡Y ese! Oye, de la sonora dinamita... ¡Cucumbia! 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 Gracias.